Bueno, esto que se llamaba la cosa está en orden, ahora se llama las aventuras de Vicentín y Elisa, o Elisa y Vicentín, eso es indistinto. ¿Quieres el cambio ya? Sí, ya está, se llama así. De todas maneras, me parece raro decirlo y que esta vez sea en serio, por más que siempre lo fue, ¿qué semanitas para ser radical? Hace 15 días que no hacemos esta sección y me gustaría empezar contándoles un poco que hubo un tiroteo y heridos por una interna que se desató en una reunión de militantes de la UCR en La Boca o Barraca, se discute. ¿Cómo le va, epa? ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo andás, piba? ¿Todo bien? Bien, ¿qué look? Muchas gracias. Enfierrado. Por favor, ¿puede bajar el arma? Porque no me gusta la mirada. No la puedo bajar porque tengo que estar en alerta completamente 100% de mi tiempo porque estamos en guerra, el radicalismo está en guerra, piba. ¿Te fijas si tiene el seguro puesto? Sí, a ver, un segundo. ¿Qué? ¿El arma me la puede prestar un segundito? No, te la puedo prestar. Vos no tenés tu arma, no sos correligionaria. ¿Perdón? Listo, ya está. Pero me sacaste el seguro. No hay problema. ¿Qué es el paño en la cabeza, Leonardo Fabio? Es un paño rojo, como todos los correligionarios debemos tener, para distinguirnos en este momento de guerra, en el que tenemos que enfrentarnos entre diversas facciones del radicalismo. El partido está más vivo que nunca, piba. Pero puede terminar muerto. Claro. Si seguimos a los tiros. Y entonces, ¿qué piensas hacer? Porque recordemos que ahora esta sección está bancada por la UCR Nacional. Exacto. Y bueno, de hecho me mandaron un espacio en el que los correligionarios ven qué necesita el partido de esta semana. Desde este espacio vamos a intentar hacer un foco de grupo para intentar saber en qué está cada correligionario y tratar de llevarle pertrechos en esta situación de guerra. Perdón, ¿puedo dejar el revólver en la mesa? Sí, por favor. No lo puedo bajar, pibes. Está apuntando de allí y a mí... Date quieto y si vos sos de la otra facción te voy a dejar lleno de agujeros. Se calienta la interna radical. Gustavo Pose y Martín Lusto le contestaron a Gerardo Morales que no conoce el conurbano. A todos hay que fusilarlos directamente. A todos. A todos. A Pose, Lusto, Morales, todos. Miren, ellos son lo viejo del partido. Nosotros necesitamos volver a lo más viejo, lo anterior. Eso era lo verdaderamente radical. Así que para eso vamos a formarnos y vamos a invertir más que nunca. Mirá, el partido me mandó un libro para vos, piba. Me dijeron que es indispensable para que vos puedas tener todas las herramientas necesarias, ¿sí? Un, un... me dijeron un book. Pero no es un libro. Un book, me dijeron un... un no-book. Es una tablet. Una tableta, eso, una tableta, me confundí. Bueno, me la mandaron para que vos tengas todo... ¿Qué hago con esto? Ahí me dijeron que vos tenés diferentes cosas, diferentes apps, donde vos podés acceder a diferentes lugares e ir sabiendo todo lo que sucede y eso nos va a dar más movilidad para tener más cercanía con los correligionarios, ¿me entiendes? No, entonces lo configuro con mi huella dactilar. Eso ya no sé. A mí me dijeron que vos ibas a saber hacerlo. Bueno... Pero te pido, por favor, que nos concentremos y hoy hagamos rendir el tiempo porque este es un estado de alerta total. Ok. ¿Y empezamos con el foco del grupo? ¿Qué quiere hacer? Empecemos como vos quieras y tenemos muchas cosas para hacer. A mí me gustaría leer alguna noticia si a usted no le molesta. Lo que vos digas, piba. Acá mandás vos, así que hace lo que quiera. Pero enfoquémonos. Tengo un nuevo tuit fijado de Mario Raúl Negri. ¿Qué dijo? El mal manejo del gobierno de la pandemia dio resultados calamitosos. El INDEC informó en estos últimos días que en 2020 la pobreza creció 6.5 puntos y llegó al 42%. 6.5 puntos. Ni salud ni economía. La economía cayó el 9,9%, el mayor derrumbe de la historia. A Negri hay que sacarlo de la conducción del partido donde sea que esté. A él, a Cornejo, a Luzo. ¿Pero a quién defiende usted? A Irigoyen, piba. A Leandro Alem. A eso. Pero a que esté vivo actual. Incluso a Alvear. A Balvin. Pero alguien vivo. Todos ellos que te nombré. Eso hay que volverlos a traer. Están exiliados. Y esta gente está haciendo cualquier cosa con el partido. ¿En dónde están exiliados? Bueno, algunos están en Estados Unidos. Otros están en Bielorrusia. Balvin está en las Bahamas, por ejemplo. Y desde ahí manda correos siempre. ¿Sí que no? ¿Qué correos? Manda cartas. A mí me mandan cartas. Me llega Morón. Me llega con un mes y medio de retraso. No señale con el revólver, por favor. Pero si lo tengo en la mano esta, ¿qué querés que haga? Déjelo en la mesa. Lo dejo acá, pero lo llegas a tocar y acá se puede pudrir. El hombre baleado en esta interna que terminó con un tiroteo de 41 años fue trasladado del hospital a Argerich y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. La operación fue exitosa y permanece fuera de peligro. Pero bueno, le dieron con una pistola calibre 22. Y se quedaron cortos, mirá. Sí, ahí. Perdón. Lo veo muy bien de pelo. Es una peluca que tengo para camuflarme, pibe, porque si no me conocen todos en el trolley. Ya se dan cuenta. ¿No ves que hoy no traje el bombín? Claro. Tengo una peluca y tengo esto. Bueno, yo estoy para empezar con el enfoco de grupo, si les parece. Ahí están diciendo que hay un... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Están bailando zamba del otro lado. No, no, no. Que tenemos un móvil, me dijeron. Ah, porque yo esto... Perdón. Yo no lo puedo hablar antes con Raúl y se lo quiero contar ahora. ¿Pero qué es esto? ¿Es una emboscada? No. Eh, tengo que agarrar el bufoso. No, no, baja el arma. Esta sección está dentro de un programa que se llama Caricias Significativas o reperfiladas, según como cada uno quiera decir. Sí, en la factura del comité aparece Caricia, nada más. No aparece la otra palabra. Y hoy son especial Manaos, Brasil. Brasil. Por favor, cuando tosa en el codo. Ah, sí, 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 sí. Eh, y tenemos que investigar de alguna manera, como para darle una conexión con el resto del programa, ¿qué pasa en la UCR Brasil? Uy, ya ves cómo está desmovido eso. Así que tenemos un móvil, ¿no? Hay un móvil, sí. Hay un móvil desde Brasil. Pero es cierto, desde Manaos puede ser. Bueno, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí. Hola. Sí, ¿cómo están? Bueno, o sea, es la segunda vez que hacemos esto. Los tres nos mandaron un comité radical a la hora. Obviamente no había nadie. ¿Hola? Hola, Vicentín. ¿Cómo andás, pime? Mal. O sea, me están mandando a Brasil, evidentemente si algo tienen es plata para gastar. Sí, sí. Pero no hay radicales en Brasil, repito. No estoy de acuerdo. No hay radicales en Brasil. ¿Qué pudiste averiguar? Decime más información, pibe. No me sirve eso. ¿Cómo no va a haber? Es objetivo, digamos. No hay afiliados a la UCR ni simpatizantes de ni Alem, ni Yrigoyen, ni las personas que estabas diciendo, Vicentín. Y vos les preguntás por Yrigoyen y no te dijeron nada. Exactamente, es lo que estoy diciendo. Porque yo puse acá en la tableta que me mandó el partido, puse UCR.com.br para ver qué pasaba. Sí. UCR Rolamentos. Fabricante de Rolamentos. En general, desenvolvimiento de productos. ¿Qué pasó ahí? ¿Estás bien? Sí, o sea, no es el mejor momento para venir a Brasil. Eso es un poco lo que quería decir en la reunión de producción. Hola. Siento que este segmento no está bien armado. Yo puedo hacer cosas en el piso con ustedes, digamos. Averiguaste de Rolamentos. Tirate al piso, pibe, con los tiros que hay. Sí, insisto. No es el mejor momento para venir a Brasil. No hay radicales. Rolamentos de Agulia. Rolamentos Ashi Ais. Rolamentos de Bomba d'Agua. Rolamentos de Rolupónico. Es una empresa, no sé qué es. UCR.com.br. Te pido, por favor, que vayas a esa dirección. ¿Cuál es la dirección? Es. Roberto Gordon, 387, bloco C, Vila Nogueira, Diadema, Sao Paulo. No, no puedo creer. Bueno, insisto, podemos en serio repensar la próxima esto. Yo tengo ganas de estar ahí con ustedes. Puedo hacer algo, puedo buscar la información. No hace falta ir a lugares. Pero si estás en el lugar de los hechos y no la encontrás, pibe. Necesitamos data. En este lugar. Bueno, no sé, esperemos que esté bien. De todas maneras, me dijeron que el hotel fabuloso al que lo mandaron. Falso. Estigo acá, no cortaron todavía. Falso. Bueno, cortale si quieres seguir hablando en contra de nosotros. Que encima... Mostrame la página de esa pibe que te mandaron. Acá. UCR.com.br. Ahí está. Ahí se está viendo en lo que me dijeron de tu tubo. Todas las pesas de UCR. UCR, mira cómo dicen. Sí, ahí está. Pasan por cuidadosos procesos de testes y homogolazón. Homologazón. Sí. Que son realizados tanto en sus laboratorios, cuanto en de grandes montañas. Pero esto tiene armas. Sí. O tiene granadas, municiones. Sí, es lo mismo, sí. Bueno, entonces sí estamos aquí. ¿Qué dice el pibe este que no estábamos en Brasil? Política de Qualidade. Política de Qualidade, eso es lo que venimos haciendo hace ciento y pico de años. Por eso lo digo. Y entonces estamos bien. Bueno, entonces... ¿Qué problema? Está... Entonces, en definitiva, la UCR en Brasil, perfecto. Perfecto, bien, entonces. Igualada por la ISO 9001, además. Mirá. Ah, bien. Eso, eso está bien. Certificado de Qualidade. Bueno, perfecto. Entonces, comuniquémonos. Cuando hagamos el foco de grupo, avisémosle a los correligionarios que la base de Brasil está activa. Sí. Pero, ¿el foco de grupo esta vez con qué objetivo lo hacemos? ¿Cómo con qué objetivo, piba? Estamos en guerra y necesitamos saber si los correligionarios del otro lado están pertrechados para defenderse. Bueno. Hay que preguntarles de todo lo que tenga que ver. ¿Pertrechados para defenderse? Bueno, vamos a hacer un foco de grupo. Yo pensé que había empezado el foco de grupo, pero no en el móvil este. Sí, no, agarro la misma guía que me dejaste la pasada. Sí, la guía roja. La guía roja. Así, de vuelta, igual. Sí, a cualquiera la marchanda. Bueno, a ver, panca. Sí. Y mientras, si querés, ¿me podés que te lea algo? No sé, si tenés más noticias para sí, cuando con los correligionarios hablamos, le preguntamos sobre una base. El intendente de San Isidro ilustó, le respondieron en duros términos al gobernador de Jujuy Gerardo Morales. Le dijeron casi un feudo hereditario es eso, le dijeron. ¿Ves? Pero a todos esos hay que sacarlos. A ver qué piensa el correligionario. ¿Hola? Hola, correligionario. Alce la voz, bien al frente. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo le va? ¿Quién habla? Somos Raúl Vicentín y Elisa Sánchez de La Cosa Está en Orden o Las Aventuras de Elisa y Elisa Vicentín. ¿Qué piensa usted del tiroteo que hubo en la interna, en realidad en el comité de La Boca Barracas ahí en el límite? No, 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 no corten. Escúcheme, correligionario, tiene armas en su casa, bufosos. La bufanda, la bufanda para el crimen. Muchas gracias, señor. Sí, está perfecto. Muchas gracias. ¿Qué piensa de Alem? No, no vivo en Alem hace 26 años. Bueno, está buenísimo. Muchas gracias. Y acuérdese, tírese al piso si escucha tiros. Sí. No, no, bueno, gracias, que le vaya bien. Hasta luego, pero no recabamos ninguna información, piba, de este señor. Y bueno, no estaba armado este señor, no estaba en sus cabales. Vamos a llamar a otra persona al foco de grupo, vamos a continuar. Se necesitan muchos, muchos testimonios en el foco de grupo, no es de a uno. Bueno, está bien. Hola. Hola. Hola, ¿le va? Carlos, el teléfono. Carlos. Ahí te paso con Carlos. Bueno, hola. Hola. Hola, Carlos. Hola, ¿te acordás de Vicentín? ¿Cómo? Si te acordás de Vicentín, cuando nos vemos en el 38 en el comité, 1938. ¡Oh, qué hacerle, Vicentín! ¿Cómo andas, Carlitos? ¿Cómo andas, Carlitos? ¿Por qué me pasó un sabio el teléfono y no escuchaba nada? Escuchame. Pregúntalele de las armas, dale. Escuchame, Carlitos, ¿viste que estamos en guerra? No, no, pero no de esa guerra de la... Es terrible lo que pasó con nuestros pibes, Vicentín. Eso, eso no importa, Carlitos. No te acordás de lo que fue, Vicentín. La guerra de verdad, te digo yo, la de la interna, pibe. Estamos a los tiros, Carlitos. No, 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 no. A nosotros no nos vence nada por el escenario Por ahora no Y si, vamos 50 y 50 de bufoso Escuchame, seguís viviendo en la calle Ayacucho Ahí te paso con el sabio Vicentín Ahí vos querés hablar con él Les voy a mandar unas granadas K300, si? No granadas, pero para tomar Vicentín Con las municiones no van, es otra cosa Esa es la palabra clave, decís para tomar y te van a llegar, si? Vicentín, no te escucho bien, vos que vas a venir a... Hasta luego Carlos, muchas gracias Hola Gracias, listo, ya está Por ahora vamos 50% de bufoso Pero pusiste que sí que tenía Que puse no y sí Ah, perfecto, perfecto, bueno Ahí está funcionando mejor Un llamado más, no? Hola 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 Si ¿Cómo le va? Si Una mujer al fin ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Perfidia Debe ser la esposa de algún correligionario ¿Dónde está su correligionario? Ah No, yo soy viuda, querido ¿Pero está afiliada al partido? Soy viuda hace 30 años Sí, porque está en la... Está en la lista, así que todavía No, así se hace 30 años ¿Y hay armas en su casa? Disculpe que sea tan directa Eso Él es una gran persona, él Él manejaba un remis ¿Elidia? Y trabajó mucho en su vida ¿Hola? ¿Hola? Sí Escúcheme ¿Usted tiene armas en su casa? Sí Pistolas, bufosos, trabucos ¿Bufones? ¿Qué dijo? Sí Si hay armas en su casa No escucho nada ¿Hay un revólver en su casa? Me cachen, diez Si revuelvo, no, querido ¿Sí o no? Diga, ¿sí o no? No escucho, querido ¿Sí o no? No te siento un poco más fuerte Que si sí o si no Que sí Ah, perfecto eso Perfecto eso Bueno, entonces tenga la preparada ¿Sí, Lidia? Vamos, 66% sí ¿Prepárenlo? Prepárenla porque en cualquier momento puede ir Lusto a su casa y usted lo tiene que recagar a tiro, ¿sí? ¿Qué? Sí O sea, aparece el Cotino Sigle también, o el Chano Angelicia, todos Estamos contra todos, solo con Yrigoyen y con Alem estamos, ¿sí? Sí Gracias Sí Hasta luego Listo, ya te hace muy largo sin esta sección Pero, no, 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 pero... Sí, pero es que pagan por veinte minutos nada más en la UCR Me dicen que hay un llamado más Hay, hay un llamado ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola Eh, ¿correligio horario? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Nica Ah, Nicasio Nicasio, sí A ver, me extraña que tenga que presentarme otra vez Nica Pero me llama también poderosamente la atención que me vuelvan a llamar a mí Ustedes son el programa este medio joven, medio cool, que se hace en el destape y que busca burlarse de los viejos, ¿verdad? No, no, no buscamos burlar, no buscamos armas Mirá, la verdad Bulones puede ser No, primero parten de la presunción de que todas personas mayores de edad son afiliadas a la UCR, ¿sí? No Hijo lo mismo en que hubiera pasado No, porque miramos la guía roja Claro Exacto En la guía de radicales y de gente mayor de edad, me equivoco No, bueno, en este caso son casi, no sé, un sinónimo, pero no es que pensamos eso Llamamos a cualquier persona Exacto Y en general son gente grande ¿Vos tenés pistola? A ver, Vicentín, vos me estás preguntando al aire si estoy armado Sí Exacto Dejame que te conteste de esta forma, claramente puedo defenderme, ¿sí? Y me parece, Vicentín, que si tenés algo de información lo deberías saber Y si vos querés organizar un esquema de defensa real, tenés que hablar con los servicios de inteligencia, Vicentín ¿Pero vos conocés a esa gente? Me extraña, Vicentín, me parece que nos conocemos hace mucho tiempo, te veo ahí revolverando un revolver de balines, Vicentín Revolveriando en todo caso estaría Vicentín, Vicentín, yo te recomendaría que hables con tu nieto que te dio esa arma de juguete ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué arma de juguete? Si no te va a estar prestando una visita a algunos amigos que yo tengo en los servicios de inteligencia ¡A vos te vamos a cagar al tigro! No, no, no ¿Vos estás con el San Angelici? Mirá, Vicentín ¿O estás con Pose? Decime con quién estás en la interna La verdad, me hacen reír, jóvenes, me hacen reír ¿Con quién está usted, Nica? ¿Cómo, perdón, niña? ¿Con quién está en la interna? Yo ya les contesté eso, ¿acaso no se acuerdan de sus propios programas? No entiendo No, yo te he pedido más de la memoria Eso era la temática de los que ustedes llamaban grupos de foco Sí, foco de grupo, no nos falta el respeto Decir mal, un apócrifo en inglés, ¿sí? Y traducirlo como si fuesen viejos Insisto, es el mismo chiste una y otra vez De que todos los viejos hablan igual, los hacen siempre de la misma forma Usted no nos va a faltar el respeto, ¡cortale a este cacho! No, quiero saber una cosa ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? Nica, usted, si tuviera que decir sí o no ¿Qué diría? Disculpa, Elisa, ¿no? ¿Es tu nombre? Sí, decir sí o no Elisa, me extraña que me preguntes eso ¿Sí o no? Decir sí o decir no ¿O sí o no? Nica, le hago una pregunta Decir sí o decir no ¿Cómo no? Otra pregunta más, si no quiere responder esa lo respeto Quiero saber, ¿qué cree usted que está pasando con la UCR en Brasil? ¿Sí o no? Ay, por favor Pero qué, a ver, ustedes son una imitación estética de nuestro partido milenario, ¿verdad? ¡Te vamos a escalar a tiros! ¡Se está cascando! En Brasil tenemos ligamientos políticos hace años, sí, y operamos tras fronteras, por favor, son muy amateurs ¿De la Rúa era brasilero? Sí, por supuesto, de la Rúa Qué bueno, hacen chistes con juegos de palabras, está buenísimo este programa De la Rúa Se llama Destapate, se llama eso A vos te voy a destapar los sesos Porque por culpa tuya nuestro partido ha perdido sus banderas históricas Por gente joven así Cortale el teléfono a este malhechor Gracias, Nica Que le vaya muy bien Bueno, lo de Nica es no sabe, no contesta Pero si tenemos en cuenta su no sabe, no contesta, yo diría que hay un 66% que sí Perfecto, y ahora vos pibes anotame la dirección de este que lo vamos a ir a buscar en el trolley Bueno, no sé si le gustó lo que acabamos de hacer Me parece fructífero, aunque hoy no tomé la pastilla del corazón y estoy un poco agitado por la falta de respeto Claro A mí me gustaría, de todas maneras, que el programa dure un poquito más, porque me siento corrido Pasa que se necesita más dinero para eso, porque el espacio que está pagado ahora es de 20 minutos máximo Y a veces se hace largo 20 minutos Nosotros necesitaríamos dos horas como partido Mira, a mí me encantaría eso ¿A vos te conviene? Sí, a mí me gustaría, porque esto a mí me da más visibilidad, aparte no está Reboard que me saca bastante aire Interrumpe mucho Y ya yo estuve mandando recortes, así como un reel a diferentes radios O sea, la metro, la de Cayetano, la metro de Andy Kuznetsov y la otra, la metro vieja La 1, la 2 y la 3 En Futuroc también les gustó lo que estoy haciendo ¿Las midieron? ¡Gracias, pibe! ¡Eh, beleza! ¡Beleza! ¡Suerte allá, eh! Como le decía, Vicentín, a mí, esto, yo tengo mucha visibilidad con todo esto ¿Sí? Mucha gente interesada, me llamaron de varias radios ¿Estamos escuchando, Elisa? O sea, ¿por qué dicen chau? ¡Chao, chao, pibe! ¡Chao! Bueno, lo vamos a hacer dos horitas Perfecto Elisa, Vicentín, lo que sigue Elisa, siempre primero Porque yo te estoy escuchando Elisa Violeta ¿ Exhale? Otro Muy bien Muy bien Qué sorprendentes Sonido Qué sorprendentes Tus Ven Cuatro 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 Su